Despertares Lo he intentado todo, o casi todo He sido un buscador de tesoros, casi sin quererlo, sin saberlo A menudo te atisbé, te divisé, te tuve entre mis manos Pero entre mis dedos te escapaste, te escondiste Te fuiste, espero que no sea para no volver, para no regresar definitivamente He esculpido estatuas de dolor sin esperar recompensa He inventado en mi piel lenguajes de caricias, ritos atávicos amorosos Versiones, eso sí mejorables, de lenguajes simbólicos Pero siempre he adolecido de soluciones de emergencia Siempre ha sido despacio, muy despacio Y con finalidad a largo plazo Tú ya sabes, ya conoces nuestra propia contraseña No está grabada en un árbol La encuentras solamente en los años bisiestos Si de algo estoy seguro Es de que tras recorrer los puntos cardinales Penetraré en tu bosque Lo sé de buena tinta Me aprestaré a servirte A sentirte A saberte No Ya no serán esos restos de serie Que ahora de gusto No Ya no esa sensación de que es bueno Hacerse el sordo a veces No Será tan rico y tan hermético Tan complejo y sublime Y tan simbólico Como el libro de los números ¿Cómo no voy a creer en ti?